¡Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas! Mi nombre es Fernando Palomi y como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. ¡Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy! ¡Hoy Toluca se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul! Lo que hemos escuchado de los técnicos de rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Estos son los titulares del equipo de casa. Hoy por lo que vemos parece un 5-3-2, ¿no? Para mí me parece que es un equipo bastante ofensivo. Va a buscar goles, ya verás. Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. La evolución de los procesos médicos también se ve reflejado en el fútbol. Cada vez las lesiones son más fáciles de recuperar. La verdad que eso es importante. Cuanto antes se recuperen los jugadores, es mejor para los equipos. Antes teníamos, ¿sabe qué? Un año a esperar para recuperarnos. Este equipo visitante que suele ser tan elegante en eso que parece muy incómodo para los equipos que le enfrentan. La presión, cómo llegan a morder a los tobillos para tratar de quedarse rápidamente con la pelota. Y este juego lo van a querer imponer desde el primer minuto hasta cuando dure. Jugarlo 90 minutos así es muy difícil. Lo van a intentar. Y entró... Este es comenzar con el pie derecho. Ah, si ustedes lo quieren ver, yo también, ¿eh? Vamos a ver la repetición de este centro perfecto, ¿eh? Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraban ni tan de todos los defensores en el árbol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ya acaban de perder la pelota. Raúl López... Raúl López... Quiere tirar el cintro. Una atajada tranquila para el arquero. Valor interceptado, no han completado la jugada. Ahí se viene, la va a tener. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Termina todo en saque de costado. Aplausos para este equipo. Qué voluntad para ir a apretar arriba. Fácil recuperación del balón. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. El árbitro ha marcado tiro libre. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Zambuesa. ¡Directo el travesaño! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Que es de a poco tiempo, quedan menos oportunidades, está claro. Y el protagonista de este partido es el arco. Adriano Aldrete. Rodríguez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Grompossi puede ser. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Rodríguez. Corta bien esa pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Esto puede terminar en gol. Y así patea. Ahí queda la pelota en las manos del Orquiro. Rodríguez. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto! Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. ¡Ojo que necesitan más jugadores atrás! Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Parece que la pelota lo haya esquivado al Toluca. Es increíble efectivo. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido. Pero los goles son los que marcan la diferencia. Señores, vamos a ver repetido el tiqui-taca. Que realmente ha sido muy positivo. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia. Que el arquero nada pudo hacer. Y con esto la pizarra dos a cero. Julio César Domínguez. Elías Hernández. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Pierden el balón. El referí que dice que se termina el partido en su... Sin distracciones. Nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. ¡Buen disparo! Elías Hernández. Domínguez. Se viene el saque de manos. Rubén Zambuesa. Ahí entregan el balón. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni... Porque tiene ganas técnicas. Cuidado con esto. Y puede ser. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Fabulosa entrada, acabamos de ver. Elías Hernández. Le queda todavía media hora el compromiso. Bueno, manda cambios en combo el técnico. Dos de un solo se vienen. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Claro, si... Demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Esta puede ser buena. Sí, lo escucharon. Silbato para el árbitro. Falta a favor de Cruz Azul. Le va a perdonar la tarjeta, Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Puñetazo allá afuera. Estrada. En veinte minutos se termina todo. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Adrián Aldrete. Rafael Bacá. Caraglio. Elías Hernández. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se dieron la boncha. Elías Hernández. Una pelota con enorme pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Rodríguez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Rafael Bacá. Voy y le pega. Cuando no es... Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Linda distancia, te digo, para el tiro libre. Vos deprisa con el tiro libre. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también. Le están sumando dos minutos de agregado. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el cintro. Adrián Aldriti. Vaya manera de regalar la pelota. El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales. No vamos a decir que no se mereció la victoria, ni mucho menos. Ha jugado muy bien, fueron superiores y llevaban los tres puntos. Aunque el resultado, si usted no vio el partido, diga que terminó muy apretado el partido. Pero no fue así. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó, vamos a festejarlo. ¡Y entró! ¡Es de comenzar con el pie derecho! Parece que la pelota lo haya esquivado al Toluca. Es increíble la efectividad que tiene él. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marín? ¡Más deprisa con el tiro libre! ¡Gol! 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 ¡Gol!